Buenas tardes, mi nombre es Brenda Mendoza de León y fui seleccionada como candidata para el baile de las cigüeñas 2014. Mi nombre es Carmelita Hernández de Valdez, soy candidata a reina de las cigüeñas 2014. Mi nombre es María del Carmen Luzanilla de Villicañas, mi lugar en la corte es de Condesa, mi nombramiento es Condesa, Condesa para la corte 2014. La emoción que sentí cuando me dijeron que iba a ser la princesa segunda de la corte real para el 2014 fue inesperado, ya que yo no me había anotado ni me esperaba que alguien me anotara, ¿verdad? Cuando me nombraron, pues llego a mi casa con la banda y lo primero que hago, pues se lo enseño a mi esposo y me dice, lo que tú quieras, lo que tú decidas está bien. Mi hija me dice mamá, participa. Aparte estoy contando con el apoyo de una gran amiga, Patti Carlón, que ella fue la reina de los cigüeñas 2012 y me dijo, amiga, adelante, yo te apoyo. Y con todo ese apoyo, ¿cómo decir que no? En septiembre iniciamos con nuestro entrenamiento ya en lo que es la danza. Iniciamos con cuatro horas a la semana, septiembre y octubre. Luego en noviembre y diciembre eran de cinco a seis horas a la semana y ahorita ya en enero y febrero han sido de siete a ocho horas a la semana. Entonces no nada más fue un entrenamiento de baile, sino llevábamos desde yoga, pilates, crossfit. Mi equipo, la verdad, muy buen equipo, unas señoras muy entregadas, amigas, mis amigas, o sea, me han demostrado su cariño y su amor con este apoyo incondicional que me están dando. Están poniendo su tiempo, su esfuerzo, este apoyo económico porque esto no es, o sea, se gasta, es una inversión fuerte y es de admirarse, es de admirarse que a pesar de que, digo, somos, venimos de San Diego y de Tijuana y no es fácil y están con la mejor disponibilidad de ayudar y con todo, como dicen ellas, con todo, vamos con todo y sí, venimos con todo y vamos con todo. El trabajo que están haciendo en Flux Igüeñas es muy importante. Cada día hay más necesidades y eso fue parte de lo que también me motivó a decir, sí quiero apoyar, sí quiero participar por mi encenada, por la gente que está aquí. Aparte que el baile es un baile precioso, tradicional, yo creo que el mejor del Estado está cumpliendo ahorita 70 años. A mí lo que más me llena y me quedaría de esta experiencia y como le comenté a mi esposo el otro día, si ganamos, qué padre, porque ahora sí que es un premio al esfuerzo de un equipo, no mío, o sea, de todas. Y, bueno, de todos también, incluyendo el diseñador, a luces, a todas las personas que formaron parte de esto, ahora sí que es el premio al esfuerzo, pero al final de cuentas, el chiste es ayudar a las personas. Entonces, gane yo o no gane, el fin se va a cumplir, que es juntar el dinero. Por otra parte, yo siento que más que una corona, el recibir tanto afecto de tantas personas es mucho más llenador que decir, de ahí eres la reina, ¿no? O sea, yo ya me siento reina, ya me siento ganadora, gracias a todo el apoyo de la gente que me rodea. Hola, soy María del Carmen Luzanilla de Villicaña. Mi nombre es Carmelita de Valdés. Mi nombre es Brenda Mendoza. Ya les mando un saludo a todos mis amigos de Lomas In. Un beso a todos. Gracias. Gracias.